Hermanos, celebramos hoy el Viernes Santo, el Viernes de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la Iglesia Universal no celebra la Eucaristía, la Santa Misa como tal, pero sí hacemos la ceremonia, la liturgia de la muerte del Señor. Comienza en unos segundos voy a estar yo haciendo una postración aquí, es decir, me voy a tirar al suelo, signo de la pequeñez del ser humano frente al sacrificio de Cristo, vamos frente a este altar, en silencio tendremos un canto que nos acompañará y después enseguida iniciamos la oración correcta y la liturgia de la palabra. Esta es una ceremonia bastante sencilla en el sentido de que no hay grandes signos, lo que tiene que imperar es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el amor de Cristo manifestado en su sacrificio redentor. Es la cruz más preciosa que el oro, es la cruz más preciosa que el oro, es más dulce la cruz que el panal. Cruz divina que todo lo puedes, cruz divina que todo lo alcanzas, cruz divina de fe y de esperanza, cruz que llenas mis pasos de luz, cruz divina de fe y de esperanza, cruz que llenas mis pasos de luz. Con la cruz del Señor yo me abrazo, con la cruz se vivían las penas, Él rompió con su cruz las cadenas, yo encadero mi amor con su cruz. Él rompió con su cruz las cadenas, yo encadero mi amor con su cruz. Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad, concédenos a asemejarnos a Él. Y es que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías Miren, dice el Señor, mi siervo coronará su obra y será glorificado y enaltecido de gran manera. Muchos se espantaron de él al verlo tan desfigurado y sin aspecto humano. Pero también se admiraban muchas naciones, y los reyes quedaron mudos de asombro al ver algo nunca sabido y descubrir algo inaudible. ¿Quién irá a creer esta noticia? ¿Quién reconocerá aquí el brazo poderoso del Señor? Él dispuso que su siervo creciera como planta débil, como raíz que brota en tierra seca. No tenía presencia ni belleza que se echara a ver. Su aspecto no tenía nada de atrayendo. El Señor, despreciado y rechazado por los hombres, agobiado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, da horror mirar. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo él soportó nuestro sufrimiento y cargó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había castigado, herido y humillado. Pero fue nuestra rebeldía la que lo traspasó. Nuestras culpas fueron las que lo destrozaron. El castigo que nos trae la paz lo sufrió Él. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nos extraviamos como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él toda nuestra maldad. A los malos tratos se sometió humildemente sin abrir la boca. Guardó silencio como cordero llevado al matadero, como oveja cuando la trasquila. Sin protección, injustamente se lo llevaron. Nadie se preocupó de su destino. Lo excluyeron del mundo de los vivos. La rebeldía de su pueblo le dio muerte. Lo enterraron junto con dos malvados. Con gente perversa lo sepultaron. Como no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. El Señor quiso agobiarlo con el sufrimiento. Más como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá sus descendientes. Y llevará buen término los designios de Dios. Después de los trabajos de la vida, volverá a ver la luz y el conocimiento de Dios los saciará. Será inocente del Señor. Librará del castigo a los demás, cargando con la culpa de ellos. Y Dios le asignará un puesto entre los grandes y con los poderosos tendrá parte en el triunfo, porque se entregó a la muerte. Y lo contaron entre los malhechores. Y soportó el pecado de la multitud, intercediendo por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un callarro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. No tenemos un sumo sacerdote insensible a nuestra debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Cristo, en los días de su vida mortal, agrande en gritos y con lágrimas ofreció oraciones y súplicas a Dios que podía librarlo de la muerte y se hizo escuchar por su piedad filial. Era el Hijo, pero sufrió para saber lo que es la obediencia y así, sacerdote consumado, se convirtió en fuente de salvación eterna para todos cuantos le obedecen. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Cristo se hizo por nosotros obedientes hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a Dios, Señor. Salió Jesús de la sala donde había celebrado la última cena con sus discípulos y se fue con ellos al otro lado del torrente Cedrón y entraron a un huerto que había allí. Judas, el traidor, también conocía ese lugar porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, acompañado de la tropa y algunos sirvientes cedidos por los sumos sacerdotes y los fariseos, fue al huerto con antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿A quién buscan? Ellos le contestaron, A Jesús, el de Nazaret. Él les dijo, Yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Apenas les dijo Jesús, Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó otra vez, ¿A quién buscan? Ellos le dijeron, A Jesús, el de Nazaret. Jesús respondió, Ya les dije que yo soy. De manera que si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse lo que había dicho. No dejé que se perdiera ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y de un tajo le cortó la oreja derecha a un esclavo del sumo sacerdote. El esclavo se llamaba Malco. Entonces se le dijo Jesús a Pedro, Guarda de nuevo la espada. Yo tengo que pasar por el trago amargo que me dio mi padre. Entonces la tropa con su capitán y los sirvientes de las autoridades judías pusieron preso a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron primero a don de Anás, el suegro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote ese año y fue el que dijo a las autoridades judías que más valía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo se fueron detrás de Jesús. Ese otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote mientras que Pedro se quedó fuera junto a la puerta. Entonces el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él respondió, No soy. Los esclavos y los sirvientes habían encendido brazas y estaban ahí calentándose porque hacía frío. Pedro se quedó con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús les respondió, Yo he hablado en público delante de todo el mundo. Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. No dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interrogad a los que me han escuchado mis palabras. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, un sirviente que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús y le dijo, ¿Hacé contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si hablé mal, muestra en qué está lo malo. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás envió a Jesús atado a donde el sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía ahí calentándose. Entonces le preguntaron, ¿No eres tú también de sus discípulos? Pero él lo negó diciendo, No soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo, Yo te vi en el huerto con ellos. Pero Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó un gallo. De donde Caifás se llevaron a Jesús al pretorio. Ya había amanecido. Pero los que lo llevaron no entraron al pretorio para no quedar impuros y poder así comer el cordero pascual. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿Qué acusación tienen contra ese hombre? Ellos le respondieron, Si no fuera un criminal, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le contestaron, Nosotros no tenemos autoridad para darle muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que Jesús había dicho para indicar la manera como iba a morir. Entró de nuevo Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú eso por tu propia cuenta o porque otros te lo dijeron de mí? Pilato respondió, Yo no soy judío. Gente de tu propio pueblo y los sumos sacerdotes vinieron aquí a entregarme. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús respondió, No es el mundo el que me ha hecho rey. Si el título de rey me viniera de este mundo, tendría gente a mi servicio que peleara para que yo no cayera en manos de las autoridades judías. Pero mi título de rey no viene de aquí abajo. Pilato le dijo, ¿Entonces si eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices. Yo he nacido y he venido al mundo para esto, para dar testimonio a favor de la verdad. Todo el que está por la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Y qué es la verdad? Pero al decir esto, salió de nuevo a hablar con los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él razón alguna para condenarlo. Pero es costumbre entre ustedes que yo le deje libre con ocasión de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez y dijeron, A ese hombre no. Suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato se llevó a Jesús y lo hizo azotar. Además, los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto rojo y se la acercaban y le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces salió Pilato otra vez y les dijo a los judíos, Miren, aquí les traigo. Quiero que se den cuenta de que no encuentro en él razón para condenarlo. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, Ahí tienen al hombre. Apenas lo vieron, los sumos sacerdotes y los sirvientes gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifiquenlo, porque yo no encuentro en él razón para condenarlo. Los judíos le replicaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque él se declaró hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se fue atemorizando más y más y entró de nuevo al pretorio y le preguntó a Jesús, ¿De dónde eres? Pero Jesús no le respondió. Entonces Pilato le dijo, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y también para crucificarte? Jesús le respondió, ¿No tendrías autoridad sobre mí si Dios no te lo permitiera? Por eso más culpable es el que me entregó a ti. Al oír esto, Pilato trató de dejarlo libre, pero los judíos gritaron, Si dejas libre a éste, no eres amigo del emperador, porque todo el que se proclama rey se pone en contra del emperador. Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal en el sitio que llamaban el empedrado, en hebreo gabatá. Era la víspera de la pascua, alrededor del mediodía. Entonces les dijo a los judíos, Ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, Que muera, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿Quieren que crucifique a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron, No tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Se llevaron pues a Jesús, y cargado con la cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Lugar de la Calavera, o en hebreo Golgot. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el centro. Pilato además mandó a escribir un letrero para ponerlo encima de la cruz. Lo que estaba escrito era, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Como el sitio donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego, muchos judíos lo leyeron. Pero los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No deberías haber escrito el rey de los judíos, sino dijo que era el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo que escribí, escrito queda. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, se apoderaron de su ropa y la dividieron en cuatro partes, una para cada soldado, y se quedaron también con su túnica. Y como no tenía costuras, sino que estaba tejida de una sola pieza, se dijeron, No la rasguemos, más bien echémosla a la suerte para ver a quién le toca. Así debía cumplirse lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo, Mujer, que ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Esta es tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como su propia madre. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon, pues, una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio, lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y otro pasaje de la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a las autoridades judías, le pidió a Pilato permiso para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo. También fue Nicodemo, aquel que la primera vez había ido de noche a ver a Jesús y llevó una mezcla de mirra y aloe, con unos 30 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, embalsamándolo con las sustancias aromáticas según la costumbre que tienen los judíos para enterrar. En el lugar en que Jesús fue crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro recién excavado, en el que todavía no habían enterrado a nadie. Así pues, como ese día era víspera del sábado judío y ese sepulcro estaba cerca, en él sepultaron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, el texto del misal romano dice que una vez hecha la proclamación de la pasión del Señor según San Juan, se haga una breve homilí. Tres cositas de pronto quiero resaltar en este Viernes Santo. La primera es la capacidad que tiene Dios, y solamente la tiene Dios, de transformar las cosas. Ya al principio de la creación, de la nada, lo hizo todo. Del vacío y la nada, la materia y las cosas que nosotros hoy conocemos. Tan cierto es eso que los grandes científicos cuando empiezan a pensar el origen de todas las cosas, lo último que ellos alcanzan a llegar es algo que llaman la partícula de Dios, porque de ahí para atrás ya no tienen cómo explicarse dónde salió eso. El único que es capaz de la nada hacerlo todo es Dios. Y el único que es capaz de volver muerte vida es Dios. El único que es capaz de voltear la historia es Dios. Y por eso, esta Semana Mayor, esta Semana Santa, como todas las Semanas Santas, nos debemos admirar del hecho de que Dios sea capaz de volver la muerte vida. Devolver el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, el dolor de Cristo, redención y salvación. Volver el luto, volverlo alegría. Eso es lo más importante porque nosotros a veces quisiéramos quedarnos con el Viernes Santo, porque el Viernes Santo de alguna manera se parece más a nosotros. Nuestra vida parece un Viernes Santo. En cambio el Señor te dice, no te vas a quedar con el Viernes Santo. Tú vas a resucitar como mi Hijo Jesucristo, tú vas a resucitar como Jesús. Tu muerte será vida, tu dolor será alegría, tu llanto se convertirá en gozo. Y eso es lo que cada uno de los creyentes esperamos una vez vivido estos días del Viernes Santo y del Sábado Santo, la alegría de Jesús resucitar. Él puede transformarlo todo. Esas palabras dichas por el ángel Gabriel a María Santísima, para Dios nada hay imposible, se aplican en todas las circunstancias de la vida, en todas, absolutamente en todas. No vamos a decir que entonces ahora en las circunstancias que vive el mundo, no cabe esa palabra, sí cabe. Y Dios lo puede todo. Así que mañana, pasado, un momentico, podemos tener la noticia de que Dios nos ha permitido superar esta crisis que vive toda la humanidad. Segundo, hoy como todos los años me impacta mucho una frasecita que dice un judío, o que dice un sumo sacerdote, o que dice un miembro del Sanedrín, llevado por ese odio que va creciendo en el corazón de ellos contra Jesús, llevado por esa gana de ver morir, de sentir la sangre. Esta persona que yo opino debe estar en el Sanedrín, en esos señores que les permitían a los romanos tener alguna clase de autoridad sobre el pueblo de Israel. Llega a decir cuando Pilatos les enfrenta y les dice, ¿quieren ustedes que crucifiquen a su rey? Y Dios responde, no tenemos más rey que el emperador. Y para un hebreo, para un judío y más para un maestro de la ley, o más para un sacerdote del templo, para un escriba, para un letrado, es la más grande de las apostasías. Porque para Israel, el único rey es Yahvé Dios. El único rey es el Señor de los ejércitos. El único rey es aquel que ungía y le participaba de su majestad y su reinado a otro rey como David, a otro rey como Salomón. Pero en realidad, el rey era quien Dios dijera, porque Dios es el rey. Y para que este hombre tuviera que decir, pudiera decir estas palabras, debe ser que al demonio lo tenía bien cogido. Y estaba bien lleno de la maldad de Satanás. Y le digo esto porque las situaciones límites, las situaciones críticas, sacan de nosotros lo mejor y lo peor. De estas personas, sacó lo peor. De Cristo sacó lo mejor. De los apóstoles, sacó lo peor. Se fueron huyendo. Pedro negó. En María Santísima, sacó lo mejor. Estuvo ahí al pie de la cruz con su hijo Jesucristo. Así que cuando vivamos situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo, mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque nosotros en nuestra pasión, en nuestro dolor, en nuestra cruz, podemos sentirnos con derecho a sacar lo peor de nosotros. Y decir, si yo estoy viviendo estas, aquí nadie está conmigo. Sálvese quien pueda. Aquí a mí no me miren pidiéndome nada porque yo aquí lo poquito que tengo es para mí solito. Entonces, eso saca lo peor de la persona. Y de pronto, humanamente y hasta psicológicamente, no sé, quizás sea justificable o justificable, no explicable. Pero qué bueno cuando estas situaciones sacan de nosotros lo mejor. Y entonces, en medio de estas circunstancias, en medio de estas dificultades, usted piensa darse cuenta cuánto valora usted a su abuelita o a su abuelito. Cuánto quiere usted a su nieto o a su nieta. Cuánto se preocupa usted por esa hermana o ese hermano que no está con usted en su casa, sino en otra parte. Y entonces, la situación crítica saca de nosotros también lo mejor. ¿Cuál es la diferencia? Entre aquellos que tenemos fe, entre aquellos que esperamos, y después de ser la palabra espera, es prima hermana de la esperanza. Entre aquellos que tenemos esperanza, el Señor permite que saquemos lo mejor de cada uno. ¿Cómo sacó lo mejor de Jesús? Perdonando al que lo justificaba, dándole el cielo al ladrón arrepentido, regalando su madre a Juan el Evangelista, y dando su vida por nosotros. De Jesús sacó lo mejor, del popular hecho lo peor. Pues hermanos míos, fíjate que vas a dar tú en esta pascua de este año 2020. Y tercero, es una cosa curiosa que tal vez debía haberla dicho el domingo de Ramos, pero vale hoy que hemos leído la pasión. Yo comentaba con una hermana mía en estos días que Jesús, durante su pasión, durante su muerte de cruz, cuando tomaba los textos de la Biblia para orar como, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llamaba a Dios, Dios, como dice el texto bíblico. El texto bíblico no dice de otra forma, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando Jesús habla de su parte, cuando Jesús ora libremente con sus palabras al Padre, las veces que se dirige a Él, siempre dice, Padre, mi Padre, Padre en tus manos comiendo mi espíritu. Es decir, Jesús recuerda esa filiación, esa condición de tener un papá, que su papá es Dios. Y creo yo que a nosotros nos hace falta muchas veces rescatar esa condición de hijos que tenemos para con Dios. Nos gusta mucho decir, sí, Padre Santo, yo te ofrezco el cuerpo, el alma y la divinidad, Padre Santo, Padre de Dios, pero cuando le decimos Padre, porque es mi papá, Padre mío, como el Padre nuestro que estás en los cielos, pienso que ahí estamos como arando el batón de Dios, la túnica de Dios, como un hijito que le hace al papá el gesto para que lo mire, para que lo atienda, para que lo socorra. Así que si Jesús en el momento de la crisis llamó a Dios su papá, Padre, y entregó al Padre, a su papá, su espíritu, pues otro tanto tendríamos que hacer nosotros. Te invito, hermanos, en este tiempo de Semana Santa, que en estos momentos de nuestra crisis universal, humana, le pidamos a Dios como lo que es, papá, Padre, ayúdanos, papá mío, mira, estoy con miedo, mira que soy frágil, mira que estoy enfermo, mira que tengo por mi familia, papá, papá Dios, ten piedad de mí, ayúdame. Así como lo hizo Jesús y el Señor, papá Dios del cielo, le regaló la resurrección, lo sacó entre los muertos. Así, mis queridos hermanos, vamos a pedirle a ese papá, a ese Padre bueno, por la salvación del mundo entero, por la situación específica que estamos viviendo todos en este momento, y que ese papá bueno nos mire como sus hijitos frágiles que los necesitan. Alabado sea el nombre de Dios. Sea para siempre bendito y alabado. Vamos a hacer ahora lo que se llama la oración universal. Esta oración universal está compuesta por 10 oraciones. Uno de mis hermanas va a leer la petición, la invitación a que oremos, y este servidor hará entonces la oración. Normalmente la invitación a la oración se hace de pie o se escucha de pie o sentados, y la oración como tal, arrodillados. Ustedes, en su casa, colóquense de la forma como ustedes quieran y puedan, porque la oración es bastante fecha. Comience. Oremos, hermanos, por la iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para la gloria de Dios, Padre todopoderoso. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría, todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, que tú gobiernas bajo el callado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y los fieles. Oremos también por nuestro Obispo Pablo, por todos los Obispos, Prefíteros y Diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, y haz que con el don de tu gracia, te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que fecunda siempre a tu iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría de los que se preparan para ser bautizados, para que al renacer en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios todopoderoso y eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste. Mira con bondad de la ley de tu Hijo, para que los consagrados por un solo bautismo, los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia. Escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios, Padre todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia, con sinceridad de corazón, y encuentren la verdad. Y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios, Padre todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como el único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira bondadoso a nuestros gobernantes, especialmente a nuestros gobernantes aquí en Colombia, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos de alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, revima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos, fortaleza a los que sufren. Escucha las súplicas de los que te invocan en esta gran tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a pasar a la adoración del sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a traer la cruz un momentito acá y vamos a presentar la cruz a ustedes y luego haremos el proceso de adorarla como uno sienta en su corazón, con una inclinación de cabeza, con una venia, con un arruinarse, con un besito. Lo importante es que en su corazón usted sienta que está al ladito de Cristo el Señor. Nos acompañan ustedes dos, por favor, para acá. Mirad el árbol de la cruz. ¿Dónde estuvo clavada la salvación del mundo? Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz. ¿Dónde estuvo clavada la salvación del mundo? Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz. ¿Dónde estuvo clavada la salvación del mundo? Venid, adoremos. De momento usted en su corazón medita y piensa en el sacrificio que Cristo hizo en esta Santa Cruz y adora ese sacrificio de la mejor forma posible, colocando su corazón aquí al lado de Cristo muerto en la cruz. No, 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 no. No, 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 no. Es así. Señor, 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 Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, a los pies de la cruz Yo quiero poner mi vida Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Toma mi vida La pongo a los pies de la cruz Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Señor Toma mi vida, Toma mi vida La pongo a los pies de la cruz A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, a los pies de la cruz A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, Señor A los pies de la cruz, a los pies de la cruz A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz Toma mi vida, Toma mi vida A los pies de la cruz, a los pies de la cruz En este momento vamos a preparar el altar Vamos a colocar el mantel Vamos a prepararnos Para el momento de la comunión Terminamos este momento de la adoración de la Santa Cruz Con estas oraciones que el Señor nos propone En este Viernes Santo Al Padre rindamos gloria Al Hijo triunfal victoria Y al Espíritu del honor Porque el Señor uno y trino Nos conserva el don divino De la fe, de la gracia Y el amor Dulce leño, dulce acero Dulce peso sustentó Tú sostienes el cordero El precio del mundo entero La sangre de redención Cual nave en el mar profundo Llevas al náufrago mundo Al puerto de salvación Dulce leño, dulce acero Dulce peso sustentó Al llegar el tiempo fijo Obediente baja el Hijo Señor de la eternidad Desde el solio de su Padre Al seno de la Virgen Madre Vestido de humildad Humildad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Padre Willy Concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor Y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios Y Salvador Señor Jesucristo Que tu eres el dolor Y la victoria Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo La comunión de tu cuerpo Y de tu sangre Están para mí No motivo de juicio Y condenación Sino Que por tu piedad Me aproveche Para la defensa De mi alma Y de mi cuerpo Como remedio saludable Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Y todos son los invitados A esta cena Señor Yo no soy digna De que entres en mi casa Y una palabra tuya Estará para sanarme Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Dice el Señor El cuerpo Y la sangre De Cristo El cuerpo Y la sangre De Cristo El cuerpo De Cristo El cuerpo De Cristo El cuerpo De Cristo Él murió Por mí El cuerpo De Cristo El cuerpo De Cristo Él murió Hay un Dios Que me apretice Y en la cruz del Calvario Su vida Dio por mí La sangre de Cristo Tiene poder La sangre La sangre de Cristo Tiene poder Bendita sangre Del amo Por mí Venia cruz del Calvario Por mi liberación Venia cruz del Calvario Liberación 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 Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo conserve en nosotros la obra de tu misericordia para que vivamos siempre en tu servicio por la participación de este misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén hermanos hemos culminado la liturgia de la muerte del Señor Jesús ahorita tenemos un tiempo para meditar en nuestros hogares algunos de mis hermanos sacerdotes han montado en sus cuentas de Facebook o de Youtube el sermón de las siete palabras pueden perfectamente buscarlo el sermón que va a colocar el Padre Rafa aquí de la parroquia del barrio de silencio de San Juan Bautista Precursor tengo una de esas palabras también yo por ahí así que pueden buscarla y se conectan no importa la parroquia, no importa el sacerdote lo importante es que estemos en este Viernes Santo en comunión con la iglesia y con la oración que hacemos de gratitud a Cristo Jesús que se entregó por nosotros mañana a eso de las 10 de la mañana estaremos rezando el Santo Rosario de la Esperanza me gusta a mí decirlo así algunas personas dicen el Santo Rosario de la Virgen de la Soledad u otros dicen el Rosario de la Virgen Dolorosa pues es la Santísima Virgen que espera la resurrección de su Hijo Cristo 10 de la mañana estaremos haciendo la transmisión y en las horas de la tarde a las 6 la Vigilia Pascual no me atrevo a colocarle la solemne Vigilia Pascual porque no sé qué tan solemne vaya a quedar pero sí la Vigilia Pascual ¿verdad? vamos a hacerla como Dios manda usted tenga su abuelita lista allí tenga también su sirio, su velita que el Señor lo bendice a usted y bendice a sus sacramentales porque para Dios nada hay imposible bendición final Señor te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre todo tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección venga sobre él por este pueblo tuyo tu perdón tu salud tu consuelo aumenta la fe y reafirmanos a todos con la esperanza de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Tarde de viernes santo Amendo ya Jesús Tarde de pena y llanto que destrozó una cruz Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Él te cargó un madero, él te obligó a subir, él te llevó un cordero, me condenó a morir. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz, en tu dolor señora, hoy nos has dado a luz. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¡Gracias!